¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Asuka, estamos en Paranayas Gamer y en este vídeo vamos a hablar del evento que ya ha comenzado y que durará 5 días sobre el solsticio del Community Day que tenemos mañana y del evento dragón. Sí, evento dragón sin dragones y además casi que menos mal porque es un evento local. Vamos a contaros todo en este vídeo. Vamos a explicaros primero que es el evento dragón o mejor dicho el nombre oficial que ya se ha hecho en comunicado es Festival del Bote del Dragón y muchos estaréis pensando, vale Asuka lo recuerdo hiciste un vídeo sobre un evento de eso, del Bote del Dragón, Festival Dragón que estaba en el código metido, que no sabíamos nada, bueno pues ya se ha revelado y se ha comunicado oficialmente que es y os vais a quedar un poco de piedra. Para nada es lo que parece, ya os lo digo, no os ilusionéis, pero ya digo que casi lo prefiero. Es del 25 al 29 de junio, vale, solo en Taiwán. Sí, en esta fecha va a tener lugar el Festival del Bote del Dragón que consiste en dos cosas, repito, solo en Taiwán. Tareas especiales de investigación en Taiwán que darán como recompensa a Hipópotas, Darumaka, Audino, Alolomola y Liquidum de Recompensa y un pack especial de evento, vale, en la tienda para combates de entrenadores. Y diréis, vale, es un evento local, que bueno, suelen hacerlo, ya sabéis, en Asia, no tiene mucho chicha y casi que mejor, porque no creo que muchos podamos ir hasta allí. Pero, ¿Festival del Bote del Dragón? Estos asiáticos no han visto un dragón en su vida, Julio, efectivamente no, no hay ningún tipo de dragón, no sabemos por qué se llama así, probablemente tenga que ver con alguna festividad local, según he buscado ya. Pero, en cuanto a evento tipo dragón, nos dejan a todos con un plug, porque no hay nada, vale, así que se revela ese famoso evento, solamente es un evento local y no tiene nada de dragones. Pero bueno, esperemos que algún día hagan algo más a lo grande y que sea para todo el mundo, vale, porque aún así, si hubiera sido un evento dragón en condiciones y lo hubieran puesto solo en Taiwán, yo lo prefiero así. Y ahora sí, vamos con evento del susticio y Community Day, porque es mañana y a muchos no se acordaban, no nos recordaban, es verdad, mañana tenemos el Community Day de Wither, vale, escogido en votación. Pero antes de empezar por el evento del susticio, ya ha comenzado hoy, el día 19 de junio y tiene lugar durante 5 días, hasta el miércoles 24 de junio. ¿Qué es lo que ocurre en estos 5, casi 6 días? Pues os explico, en estos 5 o 6 días del 19 al 24 tenemos dos bonus importantes. Uno es el doble de polvo estelar por captura. Uno es el doble de polvo estelar por captura, que ojo, aunque pillan Community Day y hay en medio con triple de polvo estelar por captura, no se multiplica, vale. Es todo el evento del doble menos en el community, que ahora lo explicaré, que es el triple. Aparte de esto, hay un bonus especial que no sabemos si continuará después del evento, probablemente no, y es que Clefairy está saliendo salvaje Shiny. Esto se considera bonus porque es algo especial por el evento, ya sabéis que Clefairy Shiny solamente se puede conseguir con Clefa en huevitos, que además, hasta que empezase el evento no estaba saliendo. Recordad que en huevos regionales de 7 kilómetros están saliendo formas de Alola y formas Gala, no babies, ¿ok? Entonces, aparte de eso, ¿qué más tenemos? Huevos. En huevos de 5 kilómetros, ojo, repito, en los de 7 sigue saliendo Gala y Alola. En los de 5 se suman a los que ya teníamos Lunatón, Solrock, Magdi y Clefairy, todos con opciones Shiny. Pero ojo, no solamente salen estos 4 huevos de 5, por aquí tendréis un enlace donde podéis ver todos los huevitos de 5 kilómetros, ¿vale? Scrupy, Roggenrola, Cherubi, Boicel, Solrock, Lunatón, Ponita, Timepole, Truish, Joltik, Selmet, Carrablad, Dolosis, Minchino, Gocita, Clamper, Cubone, Skarmory, Clefa, Magdi, Scyther, Eevee, Grimer, Santer y Gligar. O sea, es complicado. Ya de por sí que te salen huevos de 5 kilómetros, te puede salir también de 2 o de 10, pero además que te salen estos 4, entre todos los que puede salir, es complicado. Pero bueno, yo os lo tengo que informar, ¿vale? Porque esto solamente estará durante el evento. Después Lunatón, Solrock, Magdi y Clefa se irán de esos huevitos de 5. Tenemos spawn especial que tiene que ver con la luna. Realmente se ha visto el spawn aumentado en Clefaery con su opción shiny, Hondor, opción shiny, Globuli, opción shiny, Lunatón y Solrock, que ahora veremos, no están en todas partes, sino que van por días. Con opciones shiny, Sanker, shiny, Teddy Ursa, que quizás es un poquito más raro, shiny, Magmat, shiny, ojo aquí que también es una evolución y puede salir con shiny, Torchic y Zuba, shiny. Tenemos investigaciones de campos especiales, exactamente 5 por este evento del solsticio. Capturar 3 Pokémon tipo fuego da a Solrock, con opción shiny, en ambos hemisferios. Capturar 3 Pokémon tipo siniestro da a Lunatón, también en ambos hemisferios, yo soy un shiny. Capturar 7 Pokémon diferentes, esta investigación por estos 6 días da a Bulpix de Alola, con su opción shiny. Dar una golosina a tu compañero Pokémon, da a Clefaery con opción shiny también. Y por último, utilizar 4 vallas para ayudarte a capturar Pokémon, daría 1000 de polvo estelar. Y también hemos tenido cambios en la raid. En raid de nivel 1 tenemos durante estos 5 o 6 días del evento, raid de nivel 1, Bulpix de Alola, Bulpix normal, Klim y Timbur. En raid de nivel 2, Sanflora, Magmar, Snizzle, Weavill y Executor de Alola. En raid de nivel 3, Lunatón, Solrock, en ambos hemisferios, Arcanine y Raichu de Alola. Y en raid de nivel 4 tenemos a Tiranitar, Maruak de Alola, Absor y Hondom. Y por supuesto, en raid de nivel 5 y en principio hasta el día 6 de julio a Zecro. Y por último nos vamos a, para explicaros el tema de Solrock y Lunatón. Porque esto funciona de la siguiente manera. Hoy y mañana, o sea, 19 y 20 de junio, los Pokémon de Solrock y Lunatón, ambos regionales, continúan en sus hemisferios. Es decir, Lunatón está ahora mismo en el hemisferio oriental y Solrock está en el occidental. Bueno, pues esto será 19 y 20 de junio. El 21 y 22 de junio se cruzan y estarán ambos Pokémon regionales en todas partes del mundo, ¿vale? Día recuerdo 21 y 22 de junio. Y los dos días restantes del evento se vuelven a cruzar y se quedan en los hemisferios al contrario que estaban. Lunatón se quedará en el hemisferio occidental y Solrock se quedará en el hemisferio oriental, al contrario que están ahora. Y durante esos dos días, 23 y 24 de junio, tendrán Spawn aumentado. Cuando finalice el evento se quedan en esos hemisferios pero ya tendrán Spawn normal. Esto sería todo en cuanto al tema del evento, ¿vale? Huevos, Spawn, Raid, Bonus, vale. Queda claro, ¿no? Así que aprovechar, aprovechar sobre todo el bonus de Polo Estelar, muy bueno. El Spawn no está nada mal y recordar ese cambio de Solrock y Lunatón con sus opciones aquí. Pasamos ya por último al Community Day de Wither. El Pokémon escogido en esa votación, primer lugar en el segundo Grassley que se nos va para julio aún sin fecha. ¿Qué ocurre mañana en el Community Day de Wither? Tenemos que es un Home Edition muy cogido con pintas. Es Home Edition porque dura 6 horas, es de 11 a 5 de la tarde, mañana día 20 de junio, sábado. Y durante estas 6 horas tenemos dos bonus. Uno, los inciensos van a durar 3 horas en vez de 1 hora que está durando por el tema del bonus especial. Y sí, la pregunta que me hacéis siempre es que si me pongo el incienso a las 4 y media de la tarde me dura 3 horas. Sí, mientras lo actives durante el Community Day te va a durar 3 horas, ¿vale? Eso por una parte, los cebos siguen durando media hora, aquí no hay cambio por ser ese Home Edition y cambiar los cebos por inciensos. Y después tenemos el triple de Polo Estelar por captura, que no viene nada mal. Repito, no es acumulable el doble por captura que tenemos este evento del solsticio por el triple, que tendremos solamente las 6 horas del Community Day de Wither. Aparte de esto, recordad que tenemos 2 horas extra de 5 a 7 de la tarde para hacerlo evolucionar de Kakuna a Vidril y que aprenda el ataque exclusivo de Community Day, Taladradora. Ashuka, ¿qué tan bueno es Vidril con Taladradora? Pues de eso ya hicimos un vídeo, que además os lo dejo por aquí en tarjetitas y en descripción, cuando hicimos la votación, es un Pokémon muy bueno para la Super Liga, donde por cierto, para Super Liga, salvaje, buscamos a un Wither, para evolucionar a Vidril. El IV perfecto sería, ya sabéis, para Super Liga buscamos el 0, 13, 14 y bueno, de ahí hacia abajo, por aquí os dejo un top 10, ¿vale? Tenerlo en cuenta, Ashuka puede utilizar a Vidril perfecto, a Vidril para Ultraliga, Master Liga, no es muy recomendable. Mejor alcanza Vidril con esa Taladradora, que es lo particular, es en Super Liga. Por el hecho de que Vidril alcanza los 1.846 puntos de combate. Y en cuanto a ataques, depende un poco de para lo que queráis a este Pokémon. Por una parte, a Vidril podemos enseñarle con una MT Élite de ataque rápido, Picadura, que es un ataque rápido que ya no puede aprender, excepto por esta MT. Si no es un lugar tipo bicho, también puede aprender acoso o tipo veneno, puya nociva. En cuanto a ataques de cargado, tiene golpe aéreo, bomba al lodo, tijera X y a Hijo Letal. Hijo Letal, muy buen ataque tipo bicho, tijera X también me encanta. Con golpeadero podemos someter un poquito. Yo si tuviera que recoger, quizás le dejaría puya nociva de ataque rápido y como ataque de cargado, tijera X y Taladradora como mejor opción bajo mi punto de vista. Recordad que para evolucionar pedirá 12 caramelos para Kakuna, 50 para Vidril y que además su opción Shiny se activará con una probabilidad durante el Community Day de 1 de cada 25. Después ya por último tendríamos la caja del Community Day que ya está disponible en la tienda. La caja de oferta del Community que vale 1.280 pokémonedas y que trae 30 Ultra Ball, 3 trozos de estrella, una MT Elite de cargado y 3 huevos suerte. Aquí realmente pagamos la MT Elite de cargado, depende si la queréis o no de vosotros. Y lo que sí que cojo este Home Edition a medias, porque a pesar de que dura 6 horas y los inciesos 3 y tal, por el momento, y dicho por los sponsors, no habrá investigación especial. La típica que va costando un dólar o un euro y que era bastante entretenida. Por otra parte sí que está activado el tema de la Snash Shop. Durante el Community Day, las 6 horas, hacemos fotos de realidad aumentada a cualquier pokémon y en las primeras 5 fotos, al lado nuestro, a nuestra avatar, aparecerá un Widdle con opción Shiny. Voy a recordar hacerlas, por si saliera ahí el Shiny. Y nada más, realmente esto sería el Community, que no tengo ni idea de cómo lo voy a jugar. A las 11 de la mañana en España, en directo, a ver, ¿qué tal el Spawn? ¿qué tal todo? No sé si desde casa, probablemente, igual luego ahora o fuera, no lo sé todavía, no lo tengo claro. Pero bueno, ya sabéis todo sobre el Community. Por supuesto, tener la vista fijada en esas mega evoluciones, donde Vidril tiene mega evolución. Así que aprovechar e intentar sacar uno perfecto para PvP o 100%, porque igual, igual le podemos sacar provecho. Más que ahora en la Superliga también, más adelante, con esa taladradora, ¿vale? Así que nada más, esto sería todo el evento, el bote del dragón, en fin. El evento del solsticio que ya estamos disfrutando y mañana el Community Day. Así que os espero a todos y nos vemos en el próximo vídeo aquí en Paranoias Gamer. Un saludo.